Esto, el pitcher viene en lanzamiento, rola la pelota por la intermedia, aguante volteado todo, Morejón, tiro al inicial y sí señor, terminó el partido. Gran jugada de Osvaldo Morejón poniéndole la cereza en el pastel. Señor Cobián y los vaqueros están vivos. Sí, los vaqueros están más que vivos en esta gran fiesta del playoff de la Liga Mexicana. Le ponen una repasada al equipo de los Diablos, que si ayer se fueron vivos, hoy con una gran cátedra en cuanto a bateo se refiere de Chipper Méndez. Con tres cuadrangulares y siete carreras producidas. Un trabajo excepcional en el picheo, tanto de relevistas como el taponero de lujo Tony Peña, le permite a vaqueros seguir con vida en la fiesta del playoff de la Liga Mexicana. La tirilla final, siete carreras, ocho imparables, no pecado para el equipo visitante, once carreras, diez imparables y un error para el equipo de casa. La victoria para Johan Jan y el salvamento sin duda alguna para Tony Peña. No le alcanza el salvamento, ¿verdad? Fíjate que no le alcanza. Pero bueno, un gran trabajo de Tony Peña. También nos dabas extraordinario, eh, las maneras que ha venido a preservar ventajas en este caso para el equipo de los vaqueros, además de los veintisiete salvamentos que lleva. Pierde Tony Córdoba, pierde Tony Córdoba por parte del equipo de los Diablos Rojos del México, a quien le fabrican dos carreras. Y bueno, pues los vaqueros van con todo, van con todo allá a la capital. Y nos vamos con el resumen, señor Lechuga, de lo que hoy pasó. Si usted llegó tarde por allá a casita, arrancaba con todo el equipo de los Diablos Rojos del México, con ese imparable de Carlos Figueroa a lo profundo. Y allá se venía precisamente con la primer carrera de este equipo de los Diablos que atacaba desde el inicio, ¿no? Al equipo de casa, con este doblete de Douglas Clark, y después, este batazo descomunal de Jafet Amador, que prácticamente con suite de golfista, la puso del otro lado. Sí, con ello, este Diablos tenía ventaja hasta de tres carreras por ser en la misma primera entrada, pero a partir de entonces, el equipo naranja estuvo atacando constantemente la serpentina del picheo de Miguel Duarte, que no pudo preservar esa ventaja, Armando, y al final de cuentas, él no pierde el partido, pero sí, aquí viene el primer dedo de Chipper, ¿eh? En la misma primera entrada, cuadrangular por todo el derecho, el primero de los cuatro extra bases que conectó el de Caborca a Sonora. Sí, fue la noche del Chipper Méndez, nos queda claro, la fanaticada se va más que contenta de este estadio de la revolución. Ahí venía precisamente Diego Madero, después Rory Mustelier, y llegaba al plato el Chipper Méndez con su primer palo de vuelta entera de la noche. Y bueno, ¿quién iba a pensar que iba a dar tres? Sí, fíjate, realmente fue una gran actuación. Los Diablos, equipo... Seguían atacando. Muy explosivo, ya lo decíamos aquí, John Lee se conectaba el imparable, después la jugada que no se puede completar de doble play, y que provoca que Doug Clark anote ya la quinta carrera en ese momento, la sexta carrera para el equipo Escarlanta, pero a partir de entonces Armando viene la reacción naranja, y aquí estamos viendo cómo el extra base justamente de José Manuel Orozco se trae par de carreras al Pentágono, y Vaqueros estaba en la pelea, y luego Chipper con su segundo palo de vuelta entera de la noche. Y ahí está el segundo cuadrangular del Chipper Méndez, que ponía locos de contentos a los aficionados, después en Mustelier con otro imparable hacia Jardín de la derecha, que mandaba dos más para el plato, y es que estos Vaqueros estaban encendidos, ahí el Wild Fish precisamente que mandaba Mustelier hasta la tercera almohadilla, precisamente un Wild Fish de dos bases en la serpentina del equipo de los Diablos, y bueno, seguía la mata dando para el equipo naranja, pero ¿qué le parece este? El tercer cuadrangular de la noche para Francisco el Chipper Méndez, conmigo de fondo allá en la fotografía del espectacular ese. Y bueno, con ese cuadrangular Vaqueros ya prácticamente le ponía el último clavo al ataúd del equipo Escarlanta en este partido, y con ellos se llaman un sensacional triunfo armando, que pase lo que pase, deja un gran sabor de boca para la gran afición lagunera que hoy despide de esta serie, porque la serie todavía va a continuar, y probablemente el peyó para Vaqueros en gran forma su equipo. Sin duda alguna el equipo de casa luchó hasta el final, ayer se le fue el partido en la séptima, sin duda, pero bueno, hay quienes habrán de comentar en casita, ahí vemos el tablazo de Santiago González, nada pudo hacer el patrullero de Jardín de la Izquierda, la pelota estaba del otro lado, y le ponía la carrera número 11 a esta pizarra, de 11 por 7 hoy en este quinto compromiso de la serie, se jugaron tres en Torreón, se ganaron dos, si hubieran sido tres hubiera estado yo más que encantado, señor Lecho. Pero bueno, es parte del béisbol, Armando, lo importante es que hemos visto una gran serie en la comarca lagunera, una gran serie que se va a trasladar pues a la capital del país, estamos viendo todavía una, esta fue una atrapadona, esta fue una atrapadona, de Juan Carlos Gamboa, qué bárbaro, para quedarse con ella, porque si no hubiesen traído dos más, ahí empezaba, empezaba la receta del señor Tony Peña con un chocolatote, para el señor, ya hasta se me fueron los nombres, con esto de la emoción, el primer chocolate, para Lince, para Lince, y luego venía el ponche para Emanuel Ávila, que se quiso regresar y decirle al Ampayer, oye, no Ampayer, es que no, fíjate que siempre sí, no, 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 vámonos, y lo mandaron a bañarse rapidísimo, allá había dos outs, y venía ya el complemento en el trabajo precisamente del dominicano Tony Peña, con ese batacito precisamente, que con calidad pura, trabajaba precisamente, el segunda base del equipo de vaqueros, y ahí decretaban el final del partido, con una gran victoria para el equipo de casa, señor Jorge Luis Lechuga, ha sido un gran placer compartir con usted micrófonos, en este palco de transmisiones de IEM Sport, en esta serie final, en esta serie de playoff, perdóneme usted, ante el equipo de los Diablos Rojos del México, sin duda alguna, un abrazo allá a José Luis González, nuestro productor general, a todo el equipo técnico, Dios Lechuga, muchas gracias, Dios le bendiga, gracias a todos allá en casita, y permítame decirle una cosa, yo si le voy, le voy a vaquero.